Música Niurka reacciona a Iracunda a planes de Bobbilarios de decir su verdad. Niurka Marcos recurrió a su canal de YouTube para hablar de los comentarios que hizo recientemente Bobbilarios, su expareja, quien aseguró que montaría un monólogo para decir toda la verdad sobre su separación. El proyecto del actor atrajo la atención de Niurka, quien decidió hacer un video de más de 11 minutos para enfrentar a su expareja y pedirle que ella supere la historia que vivieron, que ya forma parte de su pasado. A través de su video dijo lo siguiente, Bobbi, ya todos hemos hecho nuestra vida, ya todos hemos seguido adelante, mira que bonito, Emilio triunfando con su papá, su carrera, ve a Niurka haciendo obras de teatro y giras, dime tú, en 10 años que has hecho Larios, Dinos que has hecho, demuéstranos a nosotros, demuéstranos a nosotros, que hijo de has hecho. Así fue como la BD inició su video. Acto seguido recordó el día en que se acercó a importantes ejecutivos de Univision para que le dieran la oportunidad a Bobbi, a pesar de que ella estaba consciente de que no sabía cantar, bailar ni hacer nada, pero que lo amaba y quería que le fuera bien. Y dijo, te dijeron mis amigos, mis productores, oye, qué buena onda, Niurka abogó por ti, y tú les contestaste, a mí no me llamaron porque Niurka abogó por mí, a mí me llamaron por mi talento. En ese momento, me llamó el productor y me dijo, en verdad que pendeja eres amiga, estás abogando por él y ve lo que este estúpido acaba de decir de ti. También recordó un capítulo que vivieron durante su reencuentro en Platanito Show, en donde Bobbi entró a su camerino y le dijo que la amaba, a lo que ella respondió que ella lo llegó a amar y mucho. Así, Niurka Marcos demuestra su enojo y le pide a Bobbilarios que ya supere el pasado. Niurka Marcos demuestra su enojo y le pide a Bobbilarios que ya supere el pasado.